De ti, marín, de dos pingües ¿Con cuál me quedaré? ¿Cuál me llevaré? De ti, marín, de dos pingües Que me gustan las rubias también, las morenas de ojitos chinitos también De ti, marín, de dos pingües Buscará más cara a ti, te le fue De ti, marín, de dos pingües Que me gustan las rubias también, las morenas de ojitos chinitos también De ti, marín, de dos pingües ¿Con cuál me quedaré? ¿Cuál me llevaré? De ti, marín, de dos pingües Que me gustan las rubias también, las morenas de ojitos chinitos también De ti, marín, de dos pingües Buscará más cara a ti, te le fue De ti, marín, de dos pingües Que me gustan las rubias también, las morenas de ojitos chinitos también De ti, marín, de dos pingües ¿Con cuál me quedaré? ¿Con cuál me quedaré? ¿Cuál me llevaré? De ti, marín, de dos pingües Que me gustan las rubias también, las morenas de ojitos chinitos también De ti, marín, de dos pingües Buscará más cara a ti, te le fue